El doctor, él fue el culpable de tu decisión Tanto lo amaba que yo, le muerto y ahora le sufrí Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufra, yo sé que el tiempo sanará tu herida Que estuviste muy dolida, yo me lo esperaba Dos días tontas, casi de a mí, no se dañaba ¡Ay, ay, ay! Que sufra, que chupe, que llore No se muera con dos amores Que sufra, que chupe, que llore No se muera con dos amores ¡Ay, Sarita! ¡Tome una, Sarita! ¡Ay, Saraviana! ¡Ay, Sarita! ¡Mamá se dice! ¡Se le dice, ay, mamá! Yo lo amo Y hasta más que a mi propia vida Todo asustado Yo sé que el tiempo se hará Grida Que soy triste Muy maldita No me lo esperaba No seas tonta Que a ti y a mi No te ganaba ¿Cómo dice? Que sufra, que chupe y que llore No se juega Con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega Con dos amores A mi me engañó Contigo tú No lo perdono Mío tampoco Que sufra, que chupe y que llore No se juega Con dos amores Que sufra, que chupe y que llore No se juega Con dos amores ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo!